¡Ahora sí, arriba! 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 ¡Na obrigada! Y en tu curioso oscuro busca la esperanza Nota que no te alcanza para poder seguir Vuelves una y otra vez Y aunque no quieres volver Traciando tu vida que no hace el ayer Y quieres volar Y quieres andar No a Panamá Estás Para el peor Y quieres ver Yo me sé volar Pero te encuentras Ah, 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 ah ¡Caution! ¡Caution! Ah, 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 ah ¡Caution! 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 Ah, 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 ah ¿Por qué decidió lo único a dejar la libertad? ¿Por qué decidió lo único a dejar la libertad? ¿Por qué decidió lo único a dejar la libertad? ¿Por qué decidió lo único a dejar la libertad? ¿Por qué decidió lo único a dejar la libertad? ¿Por qué decidió lo único a dejar la libertad? ¿Por qué decidió lo único a dejar? ¿Por qué decidió lo único a dejar? ¿Por qué decidió lo único a dejar? ¿Por qué decidió lo único a dejar la libertad? ¿Por qué decidió lo único a dejar la libertad? ¿Por qué decidió lo único a dejar la libertad? ¡Gracias!